Hola el Salvador, muy buenos días, desde que ya está amaneciendo. Fíjense que le voy a dar la tarea de contestarle a este youtuber conveneciero, el irresponsable, dando noticias que ni siquiera sabe o no investiga, solamente habla por hablar. Si yo salí de mi país, salí exiliada, ¿sabes por qué? Porque llegaron a ametrallarme mi casa, mi vida corría peligro. Por culpa de tu excelentísimo presidente de la república. Ese señor, lo he dicho una y mil veces, era mi padrastro, era el hombre al cual se casó con mi mamá. Y él es padre de uno de mis hermanos, o sea, del último. O sea, deja de estar hablando tantas cosas que ni siquiera entiendes ni comprendes o no lees. Realmente es una lástima que el Salvador se deje dar mentiras por gente así. Es una lástima. Pero bueno, de todas maneras quiero decirle al Salvador que mi persona está muy bien, que estoy trabajando y que voy a trabajar por ellos también. Gracias y muy buenos días. Gracias.